Londres vuelve a sumirse en el caos tras sufrir un nuevo ataque terrorista, en el que al menos 12 personas han resultado heridas y una persona podría haber perdido la vida. A las 3 de la tarde hora británica una persona armada con un cuchillo había sido identificada por varios testigos, entrando en el Parlamento británico después de haber sembrado el pánico en el puente de Westminster, atropiando a varias personas con su vehículo. Una vez dentro del Parlamento el presunto terrorista apuñaló a un policía que intentaba desarmarle. Según el presidente de la Cámara de los Comunes, el atacante fue reducido a tiros por la policía momentos después.